Fue la sorpresa de este mes en la cuenta de la luz, cuando todos creían que ya habían terminado de cancelar las tres cuotas de reliquidación, apareció una segunda etapa por cuatro meses más. Lo cierto es que la electricidad ha aumentado hasta un 25% en algunos hogares, todo por un error del gobierno anterior, hecho que los vecinos de la zona no están dispuestos a asumir, por lo que en esta reunión solicitaron que el Estado se hiciera cargo de este tema. El gobierno debiera haber hecho un estudio primero antes de hacer esto y ver cuáles son los costos que hay que pagar y cuánto es el tiempo que hay que seguir pagando esto, porque este fue un error tanto del gobierno como de la empresa y nosotros estamos pagando ese costo. La solución que nosotros encontramos es que en este momento el Estado se tiene que hacer cargo de esa deuda, no nosotros, porque el error viene de ahí. Aquí se hicieran responsables, se buscaran los culpables de estos errores que se cometieron y que el gobierno pueda tener un aporte o asumir el Estado de esta situación, independiente de que estas son empresas particulares, pero creo que hay que buscar una alternativa para poder ayudar a las personas con menos recursos. Una demanda de la que también se hacen parte los parlamentarios de la zona, quienes llegarán hasta la Cámara de Diputados para frenar esta alza, apoyando la idea de que el Estado asuma responsabilidades. El jefe de la banca de los diputados ha ingresado una carta a la Presidenta de la República a fin de que el gobierno pueda adoptar las medidas tendientes a paliar en algo o aliviar el bolsillo de los hogares de este país que están viendo tremendamente afectados por esta situación. Pero desde el gobierno se desmarcan de esta situación, aludiendo a que existen otras prioridades en el país antes de subsidiar la cuenta de la luz. La verdad es que hoy día para todo se le pide al Estado que se haga cargo, la disponibilidad de fondos no es infinita, lo ideal es que nos pongamos de acuerdo como sociedad cuáles son las prioridades que vamos a tener para definir a qué se hace cargo el Estado. Me parece que hoy día la sociedad ha dicho que la prioridad es la educación, luego viene la salud, luego vienen las pensiones. A fines de este 2015 se debería terminar de cancelar las reliquidaciones atrasadas, eso sí, y como era habitual continuarán apareciendo durante los próximos años, pero con montos bastante menores.